Continuamos con Edición Nocturna. Ayer la Junta Central Electoral se reunió con los cinco partidos políticos que van a realizar primarias simultáneas. Es una reunión muy importante porque marca el inicio del proceso, que es un proceso inédito, un proceso único. No solamente es la primera vez que se va a realizar en este país. Ese proceso no se ha realizado en ningún otro país. ¿Por qué decimos esto? Porque los países que tienen primarias abiertas y simultáneas, todos los partidos del sistema se acogen a esa metodología. Sin embargo, nosotros hemos aprobado para bien o para mal una ley que contiene el esquema de las primarias abiertas, pero también las primarias cerradas y otras metodologías. Ayer la Junta realizó esta reunión, que es muy importante, con el Partido de la Liberación Dominicana, que va a hacer primarias abiertas, el Partido Revolucionario Dominicano, que por igual va a elegir su candidato presidencial mediante las primarias abiertas, y el Partido Revolucionario Moderno, que va a hacer primarias cerradas. Y también hay dos partidos emergentes, Alianza País y Opción Democrática, que han hecho una alianza para realizar también unas primarias de manera conjunta. Pero esos dos partidos que se han aliado, Opción Democrática y Alianza País, ¿lo van a hacer cerrada o abierta? Opción Democrática, que preside Minut Tavares, y Alianza País, que preside Guillermo Moreno, van a hacer unas primarias abiertas. Y es una especie también de alianza anticipada, porque, aunque ellos no han explicado mucho los detalles de cómo piensan hacerlo, aparentemente lo que van a hacer es que van a someter... Va a ser una coalición, entonces. Hay candidatos de ambos partidos, y luego entonces, en base al padrón electoral, al padrón de la Junta, se va a elegir el candidato. No nos imaginamos, aunque no lo han dicho, que ellos van a presentar a Guillermo Moreno como precandidato, y a Minut Tavares también como precandidato, y uno de ellos dos será el candidato presidencial de esa alianza. Bueno, el público tiene que entender el tema, ¿no? Cuando hablamos de primarias abiertas es que hay partidos que van a hacer su elección de candidatura sobre la base del padrón electoral de la Junta Central Electoral. Y hay una coincidencia, y muy pocas veces se da en este país, la coincidencia se da muy pocas veces, entre todos los partidos políticos que, a pesar de las diferencias y las quejas que existen sobre el particular, sobre las primarias abiertas, todo el mundo coincide en que el único padrón realmente confiable que existe en el país es el padrón de la Junta Central Electoral. Eso no significa que ese sea un padrón perfecto, ¿no? Porque posiblemente tenga muchísimos defectos y se presenten algunas dificultades. Pero yo creo que este es un ensayo democrático sumamente interesante. Es decir, le permite a la gente, cuando son primarias abiertas, que un ciudadano cualquiera que no milite en un partido político tenga la oportunidad de tener una decisión y votar por un candidato que les resulte simpático o que llene sus expectativas en términos electorales, aunque no pertenezca a ese partido. Como son simultáneas, eso significa, y se usa cuando son abiertas, el padrón de la Junta Central Electoral, significa que, por ejemplo, yo, un ejemplo, ¿no? Eso no es mi caso, pero quiero ponerme como ejemplo, que yo, que no pertenezco a ningún partido, puedo votar por el partido que yo quiera, pero solamente puedo votar por uno. Porque yo al ejercer mi voto sobre el padrón electoral de la Junta Central Electoral, como el voto doble está prohibido, la gente no puede votar dos veces en una misma elección, entonces yo solamente podré votar una vez. Y si yo soy de un partido, el temor de que un partido mande a votar por un candidato malo de otro partido cuando son abiertas, no aplica, no se da, porque si yo mando de un partido a votar por un candidato malo de otro, yo pierdo ese voto en mi partido, porque esa persona no puede votar dos veces. Es una experiencia sumamente interesante. Yo entiendo que debemos apoyar el método abierto porque es la única posibilidad de realmente introducir un método de elección democrática realmente en los partidos políticos. Todo el mundo sabe que es más difícil manipular y comprar un padrón abierto que un padrón cerrado. Y todo el mundo sabe que los padrones cerrados se manipulan y caen en manos y al final de cuentas aparecen personas inventadas, que no pertenecen a ningún partido y que la gente lo han puesto ahí porque han buscado la guía telefónica y han puesto nombre ahí y esa gente después aparece votando sin haber votado. Eso lo sabemos todos y esa ha sido la experiencia tradicional aquí en la República Dominicana. De manera pues que me parece que esta innovación que hemos introducido, que el país ha introducido en el sistema electoral dominicano, en lo que tiene que ver con la elección de los candidatos de los partidos políticos, es un experimento interesante que puede ser mucho mejor en la práctica que todo lo que ha existido hasta ahora. Sí, tenemos la experiencia de muchos conflictos que ha habido en los partidos luego de procesos internos y que hay siempre el motivo principal es ese, el padrón, las quejas por el padrón. Como tú dices, es mucho más vulnerable un padrón chiquito que un padrón de 7 millones que además es el padrón oficial, es el padrón del país, es el padrón de los electores. Entonces es mucho más difícil que haya algún tipo de intervención, algún tipo de fraude cuando hablamos de primaria abierta. No, pero además todo el mundo sabe que lo que concierne al partido de la liberación dominicana, ese padrón electoral ha sido manejado casi a exclusividad por la Secretaría de Organización que hasta el otro día estaba en manos del senador Félix Bautista, que es una persona a quien su propio partido ha cuestionado. De manera pues que yo pienso que este es un gran paso en el ámbito democrático, no va a introducir, no va a perfeccionar ni va a resolver los problemas y los defectos del sistema electoral dominicano, pero la verdad es que es un paso adelante. Hay que apuntar porque tú explicabas bien la diferencia entre abierta y cerrada, pero para que la gente lo tenga todavía más claro. El día que se va a celebrar la primaria del PLD, ese mismo día se va a celebrar la primaria del PRM y de todo el que utilice primarias, sea abierta o sea abierta. Ahora, el que está en el padrón de la Junta, cualquiera que esté en el padrón de la Junta puede votar en cualquiera de los partidos que va a ser primarias abiertas. Pero por un solo partido. Para votar en el PRM tiene que estar en el padrón de ese partido, del PRM, que ya previamente ha sido. Bueno, el PRM sin lugar a dudas hizo un ensayo de renovación de liderazgo que me pareció a mí bastante interesante. Cabe todavía esperar el funcionamiento de ese nuevo esquema de dirección en el partido. Porque todo el mundo sabe que los dos grandes partidos que hay hoy en día en la República Dominicana, que es el PRM, que es un hijo del PRD, como lo es también el PLD y como lo son otros partidos, el PRSD y yo no sé cuántos otros, el bloque, el BIRS y todo eso, han nacido de un solo partido que es el PRD. Pero evidentemente esos dos grandes partidos, el PLD y el PRD, tienen un problema interno. Tienen lo que parece ser indicios inequívocos de fragmentación al más alto nivel. Todo el mundo lo estamos viendo en la confrontación que hay por la candidatura, nominación presidencial en el PLD por parte de, por un lado, el expresidente Leónel Fernández, que ya ha sido tres veces presidente de la República, y se espera también que alguna gente en el PLD que sigue al presidente Danilo Medina, pretenden o desean que este también opte o confronte al señor Fernández en la nominación por el PLD. Y eso mismo está ocurriendo al más alto nivel en el PRM, en la lucha por las aspiraciones presidenciales del expresidente Hipólito Mejía por un lado y del excandidato presidencial Luis Abinader por el otro. Vamos a hacer una pausa, luego de ella vendremos con nuestra entrevista del día, tendremos al senador Rubén Darío Cruz de la provincia de Ato Mayor. Así que regresamos después de la pausa, continúen con nosotros por favor aquí en Edición Nocturna.